El deslizamiento en el sector de la Hortensia generó cierre total de la ruta 2 en ascenso al cero de la muerte, caída de material en la ruta hacia Osa y afectaciones por accidentes de vehículos en la ruta entre Dominical y San Isidro de El General. Esa situación hace que por horas y hasta días Pérez de León quede aislado por diferentes afectaciones, sobre todo por las constantes lluvias que generan caída de material constante. El trabajo ininterrumpido que desde el lunes, después de la situación más grave que se nos vino acá en el cero de la muerte, el trabajo continuo que ha hecho el MOBI, el CONAVI en nuestro cero de la muerte, que hoy pues ya depara la apertura controlada, controlada, eso sí, ¿verdad? De ese punto tan importante, de tanta presión para el tránsito normal, principalmente de vehículos, de equipo pesado, ¿verdad? Que tiene que movilizarse fuera y dentro de nuestro cantón. El tema de tránsito, de transporte de personas en general, el tema de entrada y salida de mercancías, de productos, el ingreso de combustibles también, porque sabemos que la situación de nuestra carretera a Dominical, ¿verdad? Es complicada también para lo que es el tránsito de equipo pesado, articulado, equipo largo, trailers. Este cantón ha tenido durante ese tiempo el riesgo de quedar desabastecido, de combustible, de un montón de artículos y bienes que requiere. A mí eso realmente me preocupa. Y a esto le sumamos la cantidad de afectaciones en diferentes comunidades que sumaron 94 desde el domingo 9 de octubre. Veamos aquí el desglose. Por distrito, San Isidro, el general 18, el general 6, Daniel Flores 7, Rivas 4, San Pedro 5, Platanares 7, Pejiballe 23, Cajón 22 Incidentes, Baru 1, Río Nuevo 5 y Páramos 6. Un agradecimiento y verdaderamente felicitar a los vecinos de las comunidades que salieron con sus palas y picos desde muy temprano en la emergencia para habilitar sus calles. Realmente, esas son las personas que han hecho Costa Rica grande y nos sentimos muy orgullosos, a menos desde este consejo y la fracción. Se siente muy contenta verlos, cómo colaboraron, cómo llegaron a portar y a vigilar las cuencas de los ríos. En el Comité Municipal de Emergencias piden que cualquier emergencia, el reporte debe hacerse al 911.